hola amigos como ya sabéis estoy de vacaciones y aquí estoy paseando de no sé con mi hijo hugo en capturar pokemon como veis vale una aplicación para móvil un juego para móvil se llama pokemon go y muy entretenido para estar con mi hijo de un paseíto a capturar porque estoy con mi familia dando un paseíto por la noche capturando pokemon mi hijo hugo izan y este aquí estamos capturando pokemon y nada amigos lo dicho ya mismo le daré caño otra vez el gta y demás vale redea y caos duty mientras tanto a progreso para grabar lo que puedo en este caso pokemon go mi hijo capturando pokemon y nada por lo menos algo es algo vale para no dejar abandonado el canal por aquí grabo lo que sea venga por ahí os dejo todo el vídeo completo vale y nada amigos un saludito amigos y hasta la próxima adiós amigos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.